Y aquí en la Ciudad de México, Ciro, en materia de infraestructura, ya se hicieron dos cosas. Sí, qué bueno. Sí, la primera, el gobierno de la ciudad reabrió el tramo de la línea 1. El polémico tramo... ¿El que va de dónde a dónde? El que va de Pantitlán a Isabela Católica. Ese tramo al que se le hicieron trabajos de modernización, que estuvo 15 meses cerrado, y a pesar de que el plan original era que se abriera en mayo, los trabajos se retrasaron y según las autoridades, hoy en su segundo día de operaciones ha funcionado bien, aunque con algunos retrasos, según las autoridades, menores. El otro tramo de esta línea que se va a cerrar es el que va de Valderas a Observatorio, por lo pronto sigue abierto. Se calcula que en unos 10 días se cierre. Y la segunda obra, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El gobierno ya inició con los trabajos que prometió para sustituir las máquinas de rayos X en los puestos de inspección. A partir de los reportajes que presentamos aquí para inspeccionar a los pasajeros. Así es. Y el objetivo... Antes de que aborden. Exacto. El objetivo es instalar por lo menos unos 63 equipos que ya estén operando en este aeropuerto para mediados de diciembre. Ojalá. Bueno, pues qué bueno. Parte de lo que vimos.